Bueno, buenos días, en principio agradecer este contacto y también este acompañamiento que han hecho ustedes, como bien decías, a lo largo de toda esta pequeña recorrida que hemos hecho, pequeña pero muy importante, porque no solamente pasamos, sino que nos hemos detenido en cuantos lugares, analizar el tema de los baches, ver cómo estaba, y también me puso muy contento ver la obra de Ripiado, que por más que parecería que por ser caminos comunales no tienen su importancia, pero bueno, hemos visto hacia la zona de producción que esto abastece, vimos la calidad del trabajo que se ha hecho en el convenio con las comunas, y ver también cómo con trabajos innovadores se puede ir avanzando en esto de generar mayor transitabilidad y de conexión entre los pueblos. La semana pasada, hace 10 días aproximadamente, tanto el presidente comunal de Matilde como el de San Carlos Sur, se acercaron a su despacho en la ciudad de Santa Fe con la inquietud de esta ruta 36S, que sabemos que hay algunos tramos en donde hay muchos baches y la ruta está en mal estado. Hoy justamente usted la estuvo recorriendo para ver si obviamente se puede realizar alguna obra en el corto plazo. Bueno, sí, la hemos recorrido y hay varias cosas que atender. Por un lado, hay una cuestión sobre la propia carpeta asfáltica, de ir haciendo algunos bacheos, y lógicamente esto está así también porque la capacidad de abastecer que tiene nuestra Jefatura Zonal de Vialidades de Rafaela no llega a tiempo, por eso también está así. Tenemos que pensar que es una vialidad que ha intentado ser desguasada durante varias veces y que recomponer en términos de equipo, de capacitación, de materiales, etcétera, es una tarea en la cual estamos trabajando día a día, pero que todavía no estábamos lo suficientemente fuertes para dar la respuesta a que se pese. Entonces, lo que he planteado a los presidentes comunales es establecer un acuerdo, un convenio para que ellos hacer una cuadrilla que atiende específicamente este tramo de la ruta, una cuadrilla en la cual Vialidad aportaría dinero para contratar equipos y, por otro lado, también aportaríamos materiales, de manera de ir arreglando el tema de los baches. Yo siempre insisto en este concepto de la transitabilidad y es que no aparezcan pozos, y si aparece un pozo, taparlo rápidamente. La ruta no quedará un villar en esta etapa, pero sí vamos a garantizar que no tenga pozos. El otro tema es que hay algunas especies de agüellamiento hacia los costados, que es material suelto, que eso se arregla fácilmente a través de pasar con alguna máquina, puede ser una motoniveladora, y correr estos materiales que ya pronto nos vamos a poner en campaña de hacerlo. Y el tercer tema es recalzar las banquinas. Hay algunos lugares que los vecinos, al ir por la banquina, ésta se descalza con relación al pavimento y encierra riesgo también. Así que con las máquinas que son de vialidad, pero que están en convenio con las comunas, vamos a trabajar, y bajo la supervisión técnica de vialidad, vamos a trabajar para recomponerlo. Entonces yo estimo y aliento a que la burocracia administrativa no nos frene como para desarrollar los convenios de manera rápida y poder dar respuesta a la brevedad. Por un lado, este tema de la situación que tiene la ruta. Por otro lado, la demarcación también, que haría falta. Bueno, el tema de la demarcación es un tema que nosotros tenemos pendiente en varias rutas de la provincia, inclusive en esta región. Nosotros ahora hemos hecho una licitación de compras de insumos para el pintado de rutas, y estamos reparando algunas máquinas que son las que hacen el pintado. Vialidad cuenta con cuatro equipos solamente para pintar 4.500 kilómetros de rutas asfaltadas. Pero bueno, ya hemos empezado. Si ustedes recorren hoy por hoy la ruta 10, en el tramo que va desde Pilar hasta la ruta 19, van a ver que hoy la ruta esa ya está demarcada y antes estaba similar a esta, con marca muy difusa. Así que la idea es, en nuestro plan de pintado de rutas, volver por esta zona y pintar al menos la línea central. Bueno, Ministro, ahora en la comuna también una reunión con Colombo y con Ebertosi ya, bueno, entonces como para, sería ultimar los detalles de este convenio que se firmaría en el corto tiempo. Sí, bueno, nuestra voluntad es firmarlo a la brevedad, establecer las bases de acuerdo con ellos para llevarlo adelante. Y yo quiero insistir con esto, no es que Vialidad se desliga el problema y se lo tire a las comunas, no, es todo lo contrario. Vialidad, al no tener capacidad, ofrece un convenio con dinero al cual aporta dinero y materiales para que las comunas puedan contratar en personal o tal vez alguna empresa de la zona que haga esa tarea permanentemente y que esté sobre la ruta reparándola. ¿Y por qué lo hacemos con las comunas? Y porque van a ser los interesados de que esto lo arreglemos rápidamente. No estamos hablando de que lo hagan con gente de la comuna, no estamos hablando de que lo hagan con máquinas de la comuna, no, todo lo contrario. Y bueno, esta es una experiencia que ya hemos hecho en varios lugares de la provincia, tanto en el sur como en zona central, han dado buenos resultados. Esto no resuelve el problema de fondo que esta ruta necesita en algunos tramos de repavimentación, pero sí nos va a permitir garantizar transitabilidad en este momento, hasta tanto las condiciones económicas, financieras y de equipo nos permitan encarar una obra de otra magnitud. ¿Una repavimentación estaríamos muy lejos? Una repavimentación, no sé si estamos muy lejos o no, porque tampoco hay que reparar toda la ruta. Nosotros estamos incorporando a algunos equipos que de disponer de esos equipos y funcionando de la manera que todos tenemos pensado, quizás las reparaciones van a ser posibles y que lo haga la propia vialidad.